Con motivo del Mundial de Fútbol de Salón, una vez más, los pesistas antioqueños fueron desplazados por varios meses de su sitio de entrenamiento. Una situación que genera algunas incomodidades y molestias entre los deportistas. Cada día del año ellos tienen un peso que levantar. Nos tocó traer cierta implementación para este coliseo, otra nos tocó que es para la villa porque no había una bodega donde guardar toda la cantidad de discos, de barras, de todo. Debido a la realización del Mundial de Fútbol Sal en la ciudad, por ahora la preparación para los campeonatos de levantamiento de pesas se hace en un escenario improvisado. Es un espacio muy reducido y a veces nos toca entrenar día tres y mientras que el uno entra el otro se enfría y pues la verdad es un poco complicado. A pesar de la incomodidad momentánea, un grupo de antioqueños viajará a Armenia para tratar de levantar el mayor peso posible en la Copacuyabra. Van a ir todos los mares de cada departamento y va a haber un premio que se llama el Sinclair, que va a ser premiado con un incentivo económico. No es la primera vez que ellos tienen que vivir situaciones de peso mayor practicando el levantamiento de pesas, deporte que le ha entregado a Colombia medallas en los últimos cinco Juegos Olímpicos.